Realmente para nosotros es un orgullo que podamos tener jóvenes que puedan empezar a hacer sus primeras herramientas laborales en empresas locales. Esto marca una política pública definida que lleva adelante el área de empleo a través de Claudio y todo su equipo y que realmente dignifica. No solamente son esta firma de acuerdos, sino hay más de cientos de talleres que se van a estar dictando a partir de los próximos días. Además, agradecer nuevamente a todas las firmas que realmente apuestan a poder generar oportunidades para los jóvenes y poder seguir trabajando de esta manera. Hoy seguimos trabajando, se sigue haciendo firma de convenio para que los jóvenes puedan tener la posibilidad de poder tener una apertura en el área laboral privada. Así que es muy satisfactorio. La verdad que gracias igual al Intendente que nos apoya en esta gestión. Pero marcando que todo esto es con aporte del Ministerio de Trabajo del Gobierno de Nación. Tenemos programado para el mes de mayo, tenemos a 16 chicos con capacidad diferente para poder empezar a hacer pasantías en las áreas municipales inclusive. Y la proyección serían más o menos 500 jóvenes. Tenemos más de 600 inscriptos igual, haciendo los cursos previos para poder acceder a los entrenamientos. Pero bueno, también dependemos de todo este contexto de la pandemia. Los requisitos son tener entre 18 y 24 años. Tener, no importa si se ha terminado la secundaria o no, eso no incluye. Así que es muy abierto para todos. Se acercan a la oficina de empleo, está el correo, se pueden hacer por teléfono al 435 890. Se pueden asesorar, ahí está el equipo. La verdad que es un equipo magnífico que trabaja. Y también marcarle que tiene que tener un poquito de paciencia porque los plazos los maneja el Ministerio de Trabajo del Nación.